Así avanza la construcción del nuevo edificio que albergará la Municipalidad de Corredores en la zona sur del país. Nuestros colegas de Colosal Informa tuvieron la oportunidad de hacer un recorrido en la infraestructura junto al alcalde y el Consejo Municipal de ese cantón. La obra lleva un avance importante por lo que se esperaría esté a finales de mayo, esto luego de que en junio de 2017 los regidores acordaran construirlo por administración, ya que en el pasado se trató de que se realizara la obra por licitación, pero no fue posible. Fue ahí donde tomamos la decisión de construir la obra por administración, que la Municipalidad asumiera la responsabilidad de demostrarle al pueblo de que teníamos capacidad de construir una infraestructura de esta magnitud y devolverle esa confianza al pueblo. Después de negociaciones con el banco y poder llegar a acuerdos donde nos permitiera a nosotros cambiar el rumbo y ya no entrar en un proceso de licitación, sino de adjudicación a la propia administración, arrancamos a partir de junio del 2017. La inversión es de unos 1.400 millones de colones. La estructura será integral e inteligente. Yo me atrevo a decir que va a ser el mejor edificio no solamente de la zona sur, incluyendo Pérez y León, sino también parte de la capital que nosotros tenemos. Va a ser un edificio totalmente integral, totalmente inteligente e inclusive amigable con el medio ambiente. Nosotros todo lo que es el sistema eléctrico lo vamos a manejar con paneles solares y eso pues nos va a dar una economía muy grande. Yo me siento totalmente satisfecho de escuchar a la parte de la gerencia, representantes del Banco Nacional, quienes también han sido un gran aliado de esta municipalidad, cuando también le indican a los señores miembros del consejo de que el presupuesto se va ejecutando de acuerdo a los avances de la obra y que en este momento nosotros nos encontramos en el nivel óptimo para seguir construyendo sin ningún inconveniente. Los regidores se mostraron muy complacidos de ver el avance de este proyecto. Realmente a mí me conmueve muchísimo porque, como usted sabe, yo fui uno de los que inició con este proceso y muchas veces sentimos casi que la vergüenza de ver un edificio en ruinas, de ver una obra que se inició y que no se continuó. Y teníamos no solamente el sentir nuestro, sino la acusación de las personas por donde quiera que íbamos, que nos decían mire, plata perdida, se robaron la plata, se perdió esa inversión, etcétera, etcétera. Pero hoy, gracias a Dios, vemos el avance, vemos el edificio a punto de ser terminado. Según el alcalde, el proyecto camina según lo programado y esperan que en unos dos meses ya esté concluida, por lo que en este mismo año estarían estrenando nuevas instalaciones.